¡Qué diños! Una vez más quedé muy solo Una vez más comprendí que en el amor No todo es color de rosa No todo es amor y verdad Solo, desesperado y tomando por tu amor Solo y abandonado y sufriendo de dolor Solo, muy solo sufriendo por ti Solo, muy solo viviendo sin ti Solo, muy solo sufriendo por ti Solo y sin ti ¡Qué diños! Una vez más quedé muy solo Una vez más comprendí que en el amor No todo es color de rosa No todo es amor y verdad Solo, desesperado y tomando por tu amor Solo y abandonado y sufriendo de dolor Solo, muy solo sufriendo por ti Solo, muy solo viviendo sin ti Solo, muy solo sufriendo por ti Solo, muy solo sufriendo por ti Solo, muy solo viviendo sin ti Solo, muy solo sufriendo por 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 ti Solo, sin ti Solo, muy solo sufriendo por ti Y con los príncipes Con favor ¡Qué diños! ¡Qué diños! Gracias.